Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y volvemos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención a esta noticia que dice que Maduro vuelve a amenazar, esta vez frente a su fuerza de choque. Estoy dispuesto a todo. Atención, tenemos al otro lado a Descaya, nuestro querido señor Molina, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un gran placer estar con ustedes de nuevo. Estamos viendo ahora mismo en Venezuela una represión sin precedentes, un ejército que de momento está al lado de Maduro. Usted como militar, que fue en Venezuela, ¿cree que esta represión sin control, sin tener respaldo del pueblo, una parte del ejército tomará medidas contra Maduro o está todo controlado y no se puede hacer nada? Bueno, hay que entender que están asesorados por la dictadura más férrea del área americana, que es el caso de los cubanos comunistas, y ellos tienen mucha experiencia en controlar las masas. Y si bien las masas están en contra de ellos, en el caso de Venezuela, la votación demostró que la mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Maduro no acepta eso, inventó un fraude, inventó un ciberataque, etc. Y mandó a reprimir con la fuerza armada y las fuerzas policiales, y bajo un clima de terror, tenemos más de 170 oficiales de cuadros medios y subalternos presos por disentir de esas órdenes. Y tomemos en cuenta que los generales y almirantes de la Fuerza Armada Venezolana están todos comprados por Maduro. Inclusive tenemos más generales y almirantes que muchos países de la OTAN, porque ese es el premio que le da a Maduro a la lealtad, no a la eficiencia o a la meritocracia de estos oficiales. Ahora, para que se entienda bien, podemos hacer una analogía como un videojuego. Esto es un videojuego de democracia donde cada mundo tiene dificultades inesperadas. En el mundo que tocó pasar de la elección, bueno, se sabían más o menos esas dificultades, pero aparecieron unas nuevas, ¿no? Esas invenciones de Maduro de secuestrar al Consejo Nacional Electoral, que el director del Consejo Nacional Electoral es un hombre de Maduro, ¿no? Fue el contralor, fue el mismo que inhabilitó a María Corina Machado. Entonces, imagínense qué clase de árbitros es ese. El lunes 29, las fuerzas represivas de Maduro no estaban preparadas y por eso que todo el pueblo salió masivamente a las calles. Pero luego de esto, con asesoría de cubanos, nicaragüenses, y tengo información que hasta iraníes, vestidos todos con uniformes militares y policiales venezolanos, están reprimiendo y masacrando al pueblo. Ya llevamos más de 20 muertos, lamentablemente. Estamos en el siguiente mundo del videojuego. El presidente electo del Mundo González y la líder nuestra, María Corina Machado, lo están manejando muy bien. No sabemos cuál es el próximo paso, porque se lo tienen reservado. Sin embargo, la comunidad internacional democrática ya está al tanto de este fraudo de las elecciones. Cuando digo democrática, digo los países que son democráticos, porque quienes han apoyado a Maduro y lo han aceptado como nuevo presidente electo han sido China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Burkina Faso y, para usted de contar, prácticamente los países menos democráticos del planeta. En estos momentos se ha dado una orden para secuestrar a María Corina Machado. El mundo González se ha declarado el triunfador de estas elecciones. La Organización de Estados Americanos no ha sido capaz de hacer una condena contundente por el apoyo de Colombia, Brasil y México. La Unión Europea ni está ni se la espera. España tiene un silencio cómplice. El único que está reaccionando con contundencia es Estados Unidos, los Estados Unidos de América. Incluso dicen que puede haber una intermediación internacional para que se repitan las elecciones. En el contexto actual, ¿cuál sería la postura de Estados Unidos? ¿Intentar negociar una repetición de las elecciones? Intentar hacer una intervención, intentar hacer, digamos, unas sanciones económicas muchísimas más fuertes que las que hay actualmente. ¿En qué posición se quedaría Estados Unidos con el tema de Venezuela? Bueno, no solamente Estados Unidos. Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Perú, no recuerdo. Otros países ya han confirmado que declaran como presidente electo, aceptan como presidente electo al señor Edmundo González. Estados Unidos, por supuesto, está haciendo mucha presión. Es posible que venga una negociación. Dentro de esa negociación se le quitan las sanciones y la recompensa que tienen varios jerarcas del régimen. Y probablemente se les puede decir, bueno, váyanse al exilio y les quitamos todas las sanciones o las órdenes de busca y captura que tenemos. Eso podría ser una. El de repetición de elecciones yo no creo que se deba dar, ni se debe dar, porque las elecciones fueron limpias en el sentido democrático, fueron sucias en el sentido de que Maduro cambió los números y se están robando las elecciones. Pero también estos países que están involucrados en negociando con Maduro, Brasil, Colombia, México, no son confiables para nosotros, porque es la misma gente del grupo de Puebla. Igualmente es como si dijéramos que Yolanda Díaz, Zapatero y Monedero y Fidel Castro, si estuviese vivo, estarían negociando a favor de la democracia venezolana. Eso no se los cree nadie, porque están a favor de Maduro. Y ese planteamiento supuesto de Lula, de Petro y de López Obrador de repetir las elecciones no debe ser aceptada. Las elecciones se ganaron limpiamente y el que ensució las elecciones fue el Maduro, que se las robó. Y ahí están las actas y transmitidas a todos los países del mundo. Agradecidamente, el equipo de María Corina Machado y Edmundo González estaban muy bien organizados y lograron dominar ese mundo dentro del videojuego electoral democrático venezolano. Ahora vamos a ver qué pasa. Es bueno que sepa la comunidad internacional de España que, según la constitución venezolana, el cambio de presidente se da el 10 de enero. Esto es decir que si así Maduro hubiese hace una semana declarado que Edmundo González es presidente, la toma de posesión es el 10 de enero. O sea que todavía tenemos muchos meses para que se negocie la salida pacífica del régimen fracasado de Maduro y acabar ya con la cantidad de muertos y detenidos. Ya hay casi 2.000 detenidos en la represión. No sé si ustedes han visto los videos que se comporta como un gorila dictador mandando a la gente, a los cuerpos represivos, a que tomen detenidos, que los manden a las peores cárceles donde hay delincuentes comunes en Venezuela, etc. Está desatado. También, por otro lado, es bueno observar la cara del dictador, que el dictador parece agotado, parece cansado y parece desconectado de la realidad. Estos son síntomas que se han dado en otros tiempos de la historia de las caídas de los dictadores más férreos y terribles de la humanidad. Pues señor Molina, don Carlos, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un gran abrazo y saludos. Unos saludos. Hago una reflexión muy pequeña porque quiero a continuación meterles un video. Bueno, simplemente comentar una noticia que hoy ha pasado de puntilla y me parece absolutamente trascendental, que ha sido la visita de Lula da Silva a Gabriel Boric, precisamente presentándole ese plan que está, aparentemente Lula da Silva, don Jesús está haciendo la labor de mediador, intentando que realmente Maduro haga ese traspaso de poder que le están exigiendo todos. Los siete países que nombraba el señor Alonso, evidentemente, ya han sido expulsados. Esos representantes diplomáticos, se trata de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Esos siete países son los que ya directamente han reconocido a El Mundo González Urrutia como legítimo presidente. Y la Unión Europea, además, ha habido realmente una recogida de cable de Josep Borrell que el día siguiente, el lunes pasado, yo le he criticado muchísimo porque dijo que los venezolanos habían votado en paz y con tranquilidad y ahora hay una recogida de cable importantísima de este señor que ahora sí que le exigen, evidentemente, la publicación de ese ataque. Por otra parte, ya están publicadas, el 83% de las actas están publicadas y es, vamos, incuestionable la victoria de El Mundo González Urrutia. Yo, simplemente, una reflexión, don Jesús, muy fácil y sobre todo porque es que si miramos atrás respectivamente, retrativamente y sobre todo en la historia, es decir, ¿a qué dictador se le ha derrocado en unas urnas? ¿Me pueden decir alguno? En la historia de la humanidad. Hombre, por ejemplo, Pinochet, él convocó unas elecciones y perdió las elecciones y se marchó. Bueno, y Checolováquia también, Checolováquia, la revolución de los tulipanes fue también... Pero los menos, es decir... Pero uno comunista nunca. Escucha, no, pero exacto, es decir, y sobre todo del signo de ese extremo, ¿no? Es decir, entonces, con lo cual me resulta paradójico que todavía el gobierno español y sobre todo la función que hay alguien de un expresidente del gobierno de nuestro país que ha intervenido directamente en algo tan sumamente ilegal internacional como es el mantener a una persona que no ha ganado unas elecciones, a un dirigente que no es el legítimo de un país. Y todavía nadie se ha pronunciado. Es decir, que bien es verdad que hoy Dolores Monserrat en el Parlamento, en la Unión Europea, en el Parlamento estaba, ha hecho muestra de decir que, por favor, se exija que de alguna forma se decante nuestro país y sobre todo la Unión Europea a favor de reconocer los resultados que ha habido legítimos en las elecciones en Venezuela. Pero, perdón Jesús, es decir, es que es manifiesto, es decir, ¿y el señor Zapatero qué hace allí? ¿Y por qué estaba allí? Déjame que le voy a poner un vídeo porque a lo mejor le podemos explicar qué hace ahí el señor Zapatero. Vean ustedes un vídeo de Enrique Alvarado que fue embajador con Guaidó, amigos, que habla de la conexión Maduro-Zapatero-Pedro Sánchez. Es decir, abiertamente, de que llegaron a un pacto para financiar el proyecto político de Sánchez y que Sánchez luego le pagaría este proyecto político, este pacto, esta ayuda, por medio de empresas españolas al estilo, pues como hay en Europa. Y ahí, en este vídeo, se puede dar la explicación de la llegada del Sir Rodríguez y de las famosas maletas. Escúchenlo. Me informaban de la permanente presencia de Rodríguez Zapatero en el Palacio de Gobierno de Miraflores y él se residenciaba en el Hotel Meliá de Caracas. Eso no era normal. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Verbo y Gracia, Ere Europa, Rexol, Telefónica, todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. Bueno, pues amigos, son declaraciones que Sánchez tendrá que dar muchas explicaciones. ¿Cuál es el acuerdo que llegaron Maduro, Zapatero, Pedro Sánchez? Doña Meibo Petit, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Hemos oído las declaraciones de Enrique Alvarado, que habla claramente de un pacto Zapatero-Maduro para financiar el proyecto de Pedro Sánchez por medio de empresas españolas que tenían deudas con Venezuela. Son unas acusaciones gravísimas. ¿Qué información tienes? Mira, no tenemos ningún tipo de evidencia al respecto, solo esa declaración. Y también recordar que en la época en que el pollo Carvajal estaba tratando de buscar algún tipo de elemento para presentarlo y no fuera extraditado a los Estados Unidos, él había planteado muchos mecanismos que había utilizado el régimen, tanto con Chávez como con Maduro, para poder establecer alianzas estratégicas con gobiernos de Europa. Entre ellos estaba España. En principio se tocó el tema de Unidas Podemos, pero también se hablaba de las relaciones con el PSOE. Y creo que puede haber alguna línea de acción sobre esto. Se puede revisar la narrativa de Pedro Sánchez y de la gente del PSOE con el régimen de Venezuela para poder entender que es la única manera de que haya ese compromiso. Lo que está claro, que este señor ha sido embajador de Guaidó y está hablando a las claras de algo que tiene un soporte. Por ejemplo, la llegada de Delcy Rodríguez con las maletas podría ser parte de ese acuerdo entre Zapatero, Maduro y Pedro Sánchez, ¿no? No lo sé. Tendría que tener la evidencia. Lo que sí en aquel evento de Delcy Rodríguez, cuando llegó con las maletas, era una permisión, una permisividad que se presentaba porque ese dinero iba a ser distribuido y eso sí está ya documentado para algunas de las responsabilidades que tenía el régimen tanto en España como en otros países de Europa. Y por supuesto que se utilizó a España como un puente. No podemos dejar de lado que hay muchos intereses económicos. España está llena de dinero proveniente de la industria criminal del régimen. España sirvió como plataforma para el lavado de dinero de millones de dólares del chavismo, del chavismo desde 1999 hasta el 2020. Y allí en España hay fondos de PDVSA robados, hay fondos de narcotráfico que encabezaron las empresas criminales de Venezuela y no han habido ningún tipo de acciones, ¿no? Y se sabe, y la justicia y los órganos de inteligencia de España saben que allí se invirtió dinero robado de Venezuela, pero poco se ha hecho porque pareciera que cuando el dinero genera un cierto grado de estabilidad o de intereses, no vale la pena investigarlo. Lo mismo ocurre en otros países de Europa, Jesús. Meibor, en estos instantes cuéntanos la última hora de Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Nos hablaba nuestro anterior invitado, Carlos Morina, que a Maduro se le ve cara de cansado, un poco de desquiciado, como que si estuviera viviendo las últimas horas. ¿Pueden ser las últimas horas de Maduro o simplemente eso es algo que queda muy lejano de la realidad? No sabemos si el régimen está viviendo las últimas horas. Lo que sí te puedo decir es que incrementó la represión. Ya se ha anunciado a través de una de las organizaciones serias que está trabajando el tema, como lo es el Foro Penal, que ciertamente hay más de mil detenidos y hay 11 personas que murieron que ellos han logrado evidenciar. También se entiende y hoy se dio a conocer una carta de María Corina Machado, que es la líder de la oposición, en conjunto con el señor González Urrutia, donde ruegan a la Fuerza Armada que deponga el apoyo a Nicolás Maduro y a su régimen y apoyen la decisión del pueblo venezolano, de los que votaron en ese evento que ocurrió el 28 de julio. Obviamente es una carta rogatoria a las Fuerzas Armadas, a los bandos medios y bajos y también a los altos mandos que están y forman parte de esa estructura cívico-militar del régimen. También se dio a conocer, y esto lo dijo el hombre que sale a hablar más del régimen probablemente, Diosdado Cabello, que ellos supuestamente tienen unas actas y las van a entregar al Consejo Supremo Electoral cuando las pida, al igual que señaló que el país ya está controlado nuevamente por las fuerzas del régimen. Eso es lo que está planteado y en paralelo te puedo decir que el pueblo venezolano está dispuesto a seguir la lucha y así lo han hecho saber por diversas vías. Hay censura, hay ataques contra la población, están recogiendo, por ejemplo, y hubo detenciones del partido de María Corina Machado y ayer el fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo en una emisora colombiana, y esto se replicó en todos los medios, que hasta el momento, es decir, hasta ayer, no había ningún tipo de acción directa por parte de la Fiscalía para arrestar a María Corina Machado o a González Urrutia. Esto lo dijo él, muy a pesar de que el mismo Nicolás Maduro había planteado que ambos tenían que estar detrás de las rejas. Igualmente lo dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Chavista, y Diosdado Cabello como tal. Y para colmo de males, entre todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela, Jesús, hoy hay dos noticias muy importantes. Una de ellas es que el régimen de Irán celebró la llegada y la ratificación de Maduro en el poder y anunció un paquete de acciones bilaterales con el régimen de Maduro. En paralelo, no sé si recuerdas a Alex Saab, que fue señalado por los fiscales federales de los Estados Unidos como el testaferro de Nicolás Maduro. Y él ha anunciado que hay una serie de proyectos económicos para el mes de agosto que van a cambiar la percepción de los venezolanos. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero eso lo dio a conocer él como una de las noticias más importantes de este año. Y también tenemos a la conversación y posterior comunicado del presidente de Brasil, Lula da Silva, que está de visita en Chile y que tuvo una conversación sobre Venezuela con Gabriel Boric, que es el presidente chileno. Todos ellos son de la izquierda, unos son de la izquierda progresista y otros son de la izquierda dinosauria del Foro de Sao Paulo. Pero ambos dieron más tiempo a Maduro porque la decisión que tomaron, si bien es presionar para que se discute, para que se dialogue y para que no haya persecución, también están pidiendo que se entreguen los materiales que se supone el régimen tiene para probar lo que sería la victoria de Nicolás Maduro, cosa que va a ser extremadamente difícil porque el material está publicado en una página web que publicó María Corina Machado, donde claramente se puede observar unas actas firmadas y selladas y con códigos que dicen que el que ganó fue González Urrutia. Hay una estrategia de negociación y en la medida en que esto ha avanzado, también el régimen ha ganado tiempo. Obviamente todos tienen ojeras, todos están cansados, pero lo que sí te puedo decir es que el pueblo venezolano tiene una disposición a seguir luchando por la libertad, cosa que no había en los eventos que se produjeron en el año 2018, cuando Nicolás Maduro también se robó las elecciones. Y también quiero decirles que en Venezuela no hay democracia, por tanto no se puede hablar de instituciones democráticas. En Venezuela hay un régimen autoritario que controla todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Así que pareciera ser una especie de chiste cuando la gente habla de elecciones libres y transparentes. En Venezuela se produjo un evento el 28 de julio donde votó el grupo de venezolanos que el régimen permitió que votara, por los candidatos que el régimen permitió que se inscribieran. Y en ese acto tan limitado, tan controlado por el régimen, los venezolanos le dijeron a Nicolás Maduro no te queremos. Y el porcentaje que dijo no te queremos es masivo y se convirtió en histórico. Y por ende, él debe entender que al menos los venezolanos lo desprecian profundamente y quieren que se vaya. Hay algunos socios importantes China, Rusia, Irán, Turquía, etc. que todavía lo apoyan pero los venezolanos no y estamos en estos momentos esos. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Nos queda un minuto y medio. 30 segundos. Bueno, no. Simplemente apostamos por eso, por una transición pacífica y que realmente se pueda... 30 segundos por lo de Zapatero, el pacto Zapatero-Maduro para financiar el proyecto político. Bueno, evidentemente, venimos hablando hace bastante. Hay puntos muy oscuros en esta relación bastante turbulenta entre estos personajes que lo que tienen en común es el desprecio por la democracia, el desprecio por las libertades. ¿Cuántas maletas eran? 12. Bueno, 12. 40. 40. 40. 40. Sí, sí, sí. 40 puntos oscuros hay. Exactamente. 40 puntos oscuros. Es difícil y yo únicamente significar que llevamos... Es decir, que hay claro, tan claro, como que ha habido unas imágenes que he visto, he podido ver, de Delsi, decirle rey... Mi príncipe. O príncipe, exactamente, al señor Zapatero. Algo indica cuando esa buena relación hay y ahí están pruebas tan solamente claras y concluyentes que dicen y delatan todo. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. Dicen, el principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero otros sí y podemos actuar si mantenemos una dieta en condiciones y un estilo de vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroides vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamándole al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Se nos acabó el tiempo. Señor Fanego, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Pues muchísimas gracias Jesús Ángel, un placer igualmente. Señor Araujo, que ya se nos va de vacaciones. Un placer, mañana ya estaremos de vacaciones. Cuídense mucho y tengan buenas vacaciones. Amigos, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!